Ya mi sueño había fracasado, cuando de pronto a ti te encontré Eres una oportunidad, que de entre tanto llegaste a mi Y a mi vida le diste aliento, un entusiasmo que recibí Estoy muy contento, porque voy a estudiar Que pare la ignorancia, nadie me detenga Gracias a un proyecto de inclusión cruceado Vine desde lejos y estudio en la universidad ¿Cómo no creer en aquellos que me apoyaron en un espacio a mi me brindaron? ¿Cómo no saber? Este proyecto tan incluyente, es educando a tanta gente Para que el joven de tierra de su mesa no le pase el sustento Ita lubba mí este mundo Ébir desde lejos y estén Com 有res un empenzo Verde la alejera Un empenzo Un empenzo ¡Gracias! 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 Y aquellos que me apoyaron un espacio y me brindaron ¿Cómo no saber? Que este proyecto tan incluyente Está educando a tanta gente Para que con 20 sierras de extensión Ese no le corresponde ¡No! Ahora nos vamos a ir con la parte en frente Pero yo quiero que ustedes me ayuden Ustedes van a escuchar lo que van a decir Y van a escuchar lo que digo yo Un proyecto con visión del país Para arrancar el martete de la raíz Ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿ok? Un proyecto con visión del país Para arrancar el martete de la raíz ¡Sí! Bienvenidos todos a la reforma ¡Sí! ¡Seguro mi país se transforma! ¡Sí! ¡Seguista como Manuel! ¡Sí! ¡Seguista como O'Neil! ¿Va a ser el rector por qué? ¡Porque voy a votar por él! ¡Cómo no crees! En aquellos que me apoyaron en un espacio de libertad ¡Cómo no lo saces! ¡Este proyecto tan influyente! ¡Este educando tanta gente! ¡Para que el joven me quiera dentro! ¡Para que el joven me quiera dentro! ¡Para que el joven me quiera dentro! ¡Cómo no crees! En aquellos que me apoyaron en un espacio de libertad ¡Como no sabies! ¡Sí! ¿Porque?! ¡Este proyecto tan influyente! ¡Este buscando tanta gente! ¡Para que el joven me quiera dentro! ¡Esta History adds el reato! ¡No le vas a ser! ¡¡Sí means it people fun! ¡ooooooooooooh! Gracias.